Pues saludamos ya a Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi. ¿Qué tal? Arracha el León. ¿Qué tal? Arracha el León. Comprobamos si siguen ustedes dos cabezas por delante de H. Bildu y el Partido Popular en la negociación presupuestaria. Media, ¿no? Media. Media, media cabeza. Bueno, en verdad, siempre exagerando los periodistas. Estaba escuchándole a David y me parecía estar escuchando la película contraria al año pasado. El año pasado estaba el gobierno negociando con H. Bildu y ustedes diciendo exactamente lo mismo que H. Bildu y ustedes. Bueno, yo creo que eran momentos diferentes, propuestas diferentes. Y, hombre, yo estaba escuchando a la portavoz de Euskadi R. Bildu. Cabe destacar que nuestra propuesta de este año es más ambiciosa que la de Euskadi R. Bildu el año pasado. Que tampoco voy a entrar, ¿eh? Que al final cada uno tiene derecho a plantear la propuesta que considera adecuada para abordar una negociación presupuestaria. Nosotros hemos detectado una serie de prioridades para este año 2020. Dos ejes muy claros. Un escudo contra la crisis económica. Creo que cualquiera que haya escuchado el informativo previo comprende aún más que es necesario proteger a las familias, proteger a la juventud, proteger a las empresas que ya de por sí están y pueden estar en una situación vulnerable de una posible crisis económica para la que tenemos menos herramientas que en 2008. Y, desde luego, también plantar semillas para una Euskadi del futuro más igualitaria a través del feminismo y también luchar contra el cambio climático. De ahí viene también, por ejemplo, la propuesta que ha salido hoy adelante en el Parlamento Vasco. Creo que era indiscutible que era una propuesta de avance en la lucha contra el cambio climático, la transición energética. ¿Les ha contestado el Gobierno a la propuesta que les plantearon ustedes en la primera reunión? ¿Van con algo más claro a la reunión de mañana? Bueno, hemos tenido un intercambio breve. Es cierto que mañana podremos analizar con mayor profundidad las propuestas que pusimos encima de la mesa y desgranar también en medidas y partidas más concretas tanto lo que nosotros consideramos que debería ir incorporar el presupuesto como lo que el Gobierno entiende que es el marco. Y, a partir de ahí, pues ya empieza un proceso más intenso de negociación, si es que hay cabida para ello, en el que ya el intercambio será más constante. Sí. ¿Los ingresos no van a poder tocar nada? Bueno, pues ahí hubo una posición firme por parte del Gobierno Vasco que nosotros lamentamos, pero sí que es cierto que no quiere decir que cejemos en nuestro intento de trabajar en la fiscalidad, en este caso en juntas generales, en que en todo caso vamos a seguir poniendo encima de la mesa nuestra propuesta de reforma fiscal, elaborada desde hace dos años y también con el objetivo puesto en el año que viene, claramente que es un año clave de cara a la mejora de la fiscalidad. Si tuviera que elegir de su plataforma una que es primordial, fundamental, ustedes han hablado, el plan de empleo lo han presentado en los dos años como plan, ya les han dicho que no es posible, pero ¿qué prioridad es la que tienen ustedes en la negociación? Yo creo que la plataforma refleja todas las prioridades que he planteado antes. Pero no les van a dar todo lo que han pedido. No, no les van a dar todo, como en cualquier negociación, y ellos tampoco seguramente tendrán que, estarán obligados a aceptar cuestiones que no les gusten. Pero creo que ahí, de cara al apoyo a las familias, pues el apoyo a la educación pública es muy importante, el poner en valor, por ejemplo, la gratuidad de 0 a 3 años, por ejemplo. Tenemos, bueno, si un plan de empleo tal y como lo presentamos nosotros, no es la opción que el gobierno considera, tendremos que ver cuáles son los planes de empleo que hay encima de la mesa, cómo se pueden modificar, cómo pueden alcanzar a más personas, especialmente los que afectan a las personas jóvenes, que muchos han sido ejecutados en menor medida. Tenemos que ver cómo se van a abordar las políticas feministas para el año que viene, sin duda, la lucha contra las violencias machistas, que se dé una partida presupuestaria correspondiente a todos aquellos mecanismos que se quieren poner en marcha, cómo se va a abordar la transición energética. Bueno, pues aquellas cuestiones que están encapsuladas en nuestras prioridades. Y yo creo que hay margen para hablar de prácticamente todos los puntos que hay ahí, en mayor o menor medida, pero que hay espacio para poder hablar de todos los puntos. Y posible acuerdo, porque si no, el desmarque de Esquerra Nietzsche no se hubiera entendido, que estén ya diciendo que no van a continuar con la negociación. Eso a ustedes no les plantean muchos problemas. Ellos no pueden presentar enmienda a la totalidad, solamente pueden votar que no, ¿no? Como parlamentarios no pueden presentar una enmienda. Bueno, es decir, la posición... Porque usted es el portavoz, tendría que firmar. Sí, en realidad no hemos entrado a tanto detalle, porque, bueno, hemos acordado esa posición. Esquerra Nietzsche lo que hizo es analizar la respuesta, la primera respuesta al gobierno, y entendían que para ellos sí que existía algún tipo de línea roja, por ejemplo, con la fiscalidad, y que eso condicionaba su voto. Trasladaron la posición a la coalición y, bueno, pues con todo el respeto le dijimos, pues perfecto. Si queréis votar en contra, nuestro reglamento lo permite, pero nosotros entendemos que hay margen y vamos a continuar negociando. Se acordó y con absoluta normalidad. De hecho, yo acabo de estar en un acto con la coordinadora general de Esquerra Nietzsche. Y perfectamente hablado. Bueno, ponencia autogobierno. A finales de este mes, nada, en diez días van a presentar los expertos el resultado. ¿Usted cree que se está hablando todo el rato de acercamiento entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y el Carrequín Podemos? ¿Está existiendo ese acercamiento? Sé que ustedes tienen que ser discretos, no le voy a pedir detalles, muchos detalles, pero ¿percibe usted que hay un cambio y que el PNV también se está acercando a ustedes? Hemos de ser discretos, lo primero, por respeto a los expertos que están trabajando en esta ponencia, que están trabajando intensamente para llegar a cumplir con sus plazos. Además, creo que los van a cumplir. Ellos tenían varias tareas y una de ellas era tratar de ensanchar esos acuerdos. Yo creo que hay posibilidad de ensanchar una serie de acuerdos, o por lo menos hay posibilidad de que, por lo menos el Carrequín Podemos esté incorporado en una serie de acuerdos en los que previamente no estaba incorporado. Pero sí que es cierto que todavía falta ver cuál es el texto final, falta ver cómo va a llegar y falta ver cuál va a ser la forma que tiene, porque no es fácil tampoco definir la forma. ¿Pero ese acercamiento usted cree que estará recogido en el texto y por eso EH Bildu va a presentar un texto alternativo? Bueno, EH Bildu ya lleva mucho tiempo planteando que va a presentar un texto alternativo, diría que prácticamente medio año, y se ha trabajado muchísimo en ese medio año. Por lo que a mí la pregunta que me surge es si en algún momento ha habido voluntad por estar en esos acuerdos por parte de Euskal Herria Bildu. ¿Mesa de diálogo para Cataluña? ¿Usted la ve? ¿Qué es lo que se está poniendo encima de la mesa ERC para la investidura? Bueno, creo que hoy el mismo Pablo Iglesias ha confirmado que para él sí que es una opción, una mesa de diálogo, y es la propuesta que también tienen nuestros compañeros en Cataluña, los comunes, ¿no? Una mesa de diálogo en Cataluña y otra mesa de diálogo con agentes políticos y sociales de Cataluña. Yo creo que esa es una de las piezas clave del proceso que debe abrirse ahora para solucionar cualquier conflicto en Cataluña. Con E.H. Bildu hablan ustedes que están en el Parlamento y que trabajan muchas veces juntos, porque en el Parlamento se conocen todos, suelen haber... Con la absoluta frecuencia y normalidad. Pero ¿han hablado de qué va a pasar con lo de Madrid? Bueno, pues hemos comentado, hemos preguntado... ¿Qué sospechan ustedes o qué se barruntan? La verdad es que yo entiendo que es una posición política que requiere una reflexión, en este caso por parte de E.H. Bildu, que va a consultar a sus bases también, y eso requiere de un respeto, pero creo que es muy difícil plantear un voto en contra a un gobierno de coalición de partidos progresistas en el que está Unidas Podemos cuando, por ejemplo, E.H. Bildu tiene experiencias de gobierno con el Carrequín Podemos aquí. Sabe que cuando el Carrequín Podemos está en el gobierno se hace política de izquierdas, se impulsa política progresista, se tiene respeto a la plurinacionalidad, se apuesta por el diálogo con cuestiones como Cataluña. Entonces, teniendo esas garantías por parte de Unidas Podemos, yo creo que es muy difícil votar en contra a un gobierno progresista y mantener la misma posición de la derecha y la ultraderecha de bloqueo o incluso de provocar unas terceras elecciones que sabemos que serían beneficiosos solo para la ultraderecha. Por cierto, ¿metería usted al PNV en el gobierno de España como Ramón Jauregui? Bueno, eso no me corresponde decirlo a mí. Creo que está en manos del Partido Socialista y creo que además es una opinión que es más personal de Ramón Jauregui que de su partido. ¿Votan ustedes durante el fin de semana el acuerdo que espera? Hombre, yo creo que hay una posición clara dentro de Podemos de cara a lo beneficioso que sería... ¿En Euskadi y en Andalucía se ha oído alguna voz discordante aquí? Bueno, en Andalucía se han oído algunas voces discordantes también porque ahí hay una pelea histórica con el Partido Socialista que lleva 40 años gobernando y como acabamos de ver con la sentencia de los seres pues en algunos casos de una manera bueno, pues corrupta ¿a qué vamos a engañar? Por lo tanto, la posición es diferente. Yo creo que en Euskadi es claro la apuesta por estar en el gobierno y creo que en el Estado va a haber un sí mayoritario a esa presencia del gobierno que es un objetivo que nos marcamos hace 6 años y que lo hemos cumplido. Lander Martínez, gracias por estar en esta ventana Euskadi hasta otro día. Vale, es que recasco eso ahí.